Buenas tardes amigos, soy Manuel Rivera de Onda del Perú, bueno, nos estoy visitando en esta oportunidad, nuestros amigos de Todo Autos, y quiero presentarles esta belleza, este producto, nuestro Onda Civic SI. Este vehículo es toda una leyenda en Onda, tenemos en la parte frontal una máscara muy agresiva, deportiva, la H bastante grande, faros de lineros, faldones, la H de Onda, muy visible, muy elegante. El carro tiene un motor de 2 litros, son 200 caballos de potencia, motor aspirado, un motor bastante potente, con la tecnología exclusiva de Onda que es el EVTEC, que le ha permitido a usted tener la máxima potencia y un consumo de combustible muy eficiente. Si vamos por la parte lateral, encontramos estos aros de 17 pulgadas, una llanta bastante deportiva, un perfil bastante bajo. El faldón sigue por toda la parte lateral del automóvil, en realidad este color rojo se ve espectacular en esta versión. Siguiendo por la parte posterior, tenemos también este alerón, salida de tubo de escape cromada, y una parte posterior también muy deportiva y agresiva que favorece mucho la aerodinámica del carro. Vamos a ver el interior. Ahora tenemos la parte interna del SI, lo más relevante acá es que tenemos el tablero dual. Nosotros en la parte superior, sin perder de vista el camino, podemos ver a cuánto de velocidad estamos yendo. Esto acá es muy, muy conveniente. Tenemos el timón forrado con cuero, control de velocidad de crucero, control de la radio en el timón, y bueno, los comandos normales que tenemos solamente, para la radio, aire acondicionado. La caja tiene hasta sexta, para un manejo muy deportivo. Tenemos también este sunroof, muy conveniente, ¿no? Un punto interesante acá es que tenemos un sensor que va a evitar que tengamos algún tipo de accidente, ¿no? Un sensor anti-atrapamiento. Otro detalle muy interesante es el acabado deportivo que tiene el interior del carro. Vean por favor los pedales, con un acabado metálico. Y también tenemos los asientos tipo butaca, ¿ok? No por el hecho de que este sea un carro de dos puertas o un cupé. Implica de que el carro tenga, de que sea incómodo. De hecho, el acceso hacia la segunda fila es muy cómodo. Entran perfectamente dos personas atrás, muy cómodas. Pasamos a ver el motor. Acá, ahora el motor de nuestro Civic SI. Con tecnología Evitec. Dos litros, doscientos caballos de pura potencia. Doblador de levas. Un detalle muy interesante respecto a la seguridad es el sistema de frenos que tiene el ONNA Civic. Y todos los ONNA en general. Tenemos acá la bomba de freno con sistema ABS y EBD de cuatro sensores y cuatro canales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sensor de que va a controlar el frenado en cada una de las ruedas de manera independiente. Y esto lo vemos acá. Cuando contamos estos canales, tenemos uno, dos. Tres, cuatro. Un canal exclusivo para cada una de las ruedas de manera independiente. Que es controlado independientemente por un sensor a través de una computadora. Bueno amigos, quiero agradecer la visita de nuestros amigos de Todo Autos. Que han tenido la gentileza de visitarnos. Y los invito a ustedes a que vengan a este show, a este gran show, a este gran motor show. A ver nuestra oferta de productos. Muchas gracias. 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 Gracias.